Hola, ¿qué tal? Queridos suscriptores, yo soy Windersan y te invito a un nuevo video. También te quiero invitar rápidamente a que sigas mi nueva cuenta de Instagram, Windersan te premia. Allí estoy haciendo una dinámica muy interesante. Puedes llevarte 160 mil pesos este domingo para tu casa. Quiero que tú seas uno de esos felices ganadores. Ve ya mismo y conoces las condiciones para participar. Además, tengo información muy importante el día de hoy. Estas personas que cobran este 2021 por el Banco Agrario, el programa Familias en Acción. Hemos estado muy atentos a compartir cronogramas y demás, pero hoy tengo una noticia que sé que te va a interesar, te va a facilitar mucho las cosas. Ojo, estamos aquí en la página del Banco Agrario, ¿listo? Esta es la página de consulta para giro. Diremos lo que nos dice entonces acerca del programa Familias en Acción. Si eres beneficiario del programa Más Familias en Acción en este 2021, te damos la bienvenida al Banco Agrario de Colombia y te informamos que desde el 10 de marzo del 2021, cerca de un millón de familias recibirán las transferencias monetarias del gobierno nacional, del giro ordinario y algunos del extraordinario por la emergencia del COVID-19. Tengo entendido que esos algunos son personas que no han cobrado sus giros del año pasado y aún están pendientes por reclamarlo. Ojo, la jornada de entrega de transferencias monetarias a través de giros comienza el 10 de marzo y va hasta el 5 de abril. No obstante, en algunos municipios puede variar dependiendo las medidas que tengan por el COVID-19. Consulta en el siguiente enlace el lugar donde puedes reclamar tu incentivo. Ese enlace ya mismo lo puedes buscar en la descripción de este video para que vayas y hagas la consulta. Vamos a mirar el resto de lo que dice y ya vamos a mirar cómo es que deben consultar. Ojo, ten en cuenta que en caso de que hayas solicitado el traslado de tu giro para su cobro en otra ciudad, en esta consulta no se reflejará su nuevo punto de pago. Este corresponderá a la oficina que hayas elegido. Ojo, porque muchas personas me informan, me dicen qué hago, Windersand, si yo no estoy en este momento en el municipio donde me toca cobrar el giro. Usted debería comunicarse con el Banco Agrario, comunicarse a las siguientes líneas. Se las voy a recordar. Ellos tienen una línea nacional que es el 018000915000 o está la línea en Bogotá que es el 5948500. Si usted marca desde celular, marcaría el 0315948500. Además, el Banco Agrario también ya tiene una línea de contacto por WhatsApp. También les voy a dejar esa línea de WhatsApp aquí en la descripción del video para que se pueda contactar con ellos y poder solicitar su cambio de ciudad de giro. O sea, que le trasladen su giro a otra ciudad y pueda hacer el cobro. ¿Listo? Esto me lo preguntaban mucho ustedes también. Lo demás que dice aquí hacia abajo es que tengan las medidas de autocuidado, que tengan en cuenta el pico y cédula de su ciudad porque allí entonces le van a entregar teniendo en cuenta ese pico y cédula y además todas las medidas y restricciones de bioseguridad por el COVID-19. Miremos entonces ahora sí por acá donde se hace la consulta. Es muy fácil. Es simplemente con su número de documento. Aquí en la parte donde le pide el código de seguridad es simplemente colocar las letricas que le está mostrando la imagen. En este caso 15B619. Coloca entonces ahí esas letricas y le da a consultar y le va a entregar inmediatamente toda su información de su pago. ¿Listo? Cualquier duda, pregunta de inquietud que tenga acerca de esta consulta me la puede dejar en los comentarios. Esta es información rápida que le quería compartir. Sé que le va a ser muy útil, le va a facilitar mucho las cosas. Entonces déjame ese like, comparte esta información, suscríbete si no lo has hecho, activa la campana de notificaciones y nos vemos en un próximo video.